Y mire, en este espacio informativo, pues hemos compartido con usted precisamente notas de todo tipo, se han expuesto aquí críticas en contra o hacia la administración municipal, se han escuchado todas las voces como un espacio plural, pero por supuesto que también cuando algo se hace bien tenemos que decirlo. No se trata solo de criticar por criticar, no se trata solo de juzgar por lo que se publica a veces en las redes sociales, que ahora pues esto de las fake news, ahora esto de las falsas notas, pues está muy de moda y a veces la opinión pública se deja llevar por lo que vemos o por notas que no tienen fundamento. En N3 Guerrero nos hemos dado a la tarea de recabar estos datos que le vamos a presentar a usted porque así como ha habido desaciertos, así como también hemos presentado críticas, pues también hay que reconocer lo que se hace bien. Y en ese caso yo coincido con Orlando Cruz en cuanto a pues investigar, darse a la tarea de pues revisar estadísticas, revisar números, porcentajes, qué ha hecho bien Abelina López Rodríguez. Estos son algunos de los logros que pues ha tenido la administración municipal y que bueno, hay que reconocérselos. Eso está ahí plasmado en la ley. Se entregó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022 en tiempo y forma, así como el primer informe financiero semestral del ejercicio fiscal 2023. Se han hecho los pagos correspondientes a los adeudos heredados por anteriores administraciones, progresando en el objetivo de sanear las finanzas públicas, que es precisamente el tema que más ha presumido Abelina López Rodríguez. Y bueno, ahí con estos datos lo comprueba, regularizando el pago del SAT de 612 millones de pesos, también logrando la regularización en el pago del ISPEC de 61 millones de pesos, logrando la regularización en el pago de SUSPEC por 15 millones de pesos, la regularización en el pago de FONACOT y SOFEMAD. Se superó también en un 17% el monto de ingresos proyectado en el ejercicio fiscal 2023, ampliación al presupuesto por 630 millones de pesos para más obras y programas, pago puntual de la deuda. Acapulco se ha ubicado como el cuarto municipio con menos deuda a nivel nacional y se ha disminuido la zona de atención prioritaria en Acapulco. El, precisamente, el logro que ha presumido la administración municipal, ese es el del saneamiento de las finanzas y el uso estratégico del gasto público, que se ha logrado invertir oportunamente. También, pues, tenemos estadísticas, tenemos mapas de distribución de, pues, los recursos de todo lo que ha realizado la administración municipal y que muchas veces, como se trata de números y como se trata de cifras específicas, pues, muchas veces, pues, nos da flojera leer. Y a veces es más fácil compartir los memes, compartir la crítica negativa, la crítica destructiva, que realmente analizar y hacer una valoración. Y, bueno, ahí le dejamos a usted estas cifras y estos datos.